Y hablando de periodistas o de comunicadores poco preparados, hoy Pamela Díaz en su programa trata de ofrecida a Yamila Reina. Luis toma contacto con Yamila Reina y por otro lado Willy Sabor nuevamente en la polémica. Primero fue con Lucho Jara, de quien dijo no trabajaría con él. Luego trató de manera soslayada y solapada a Francisco Saavedra de ser un animador falso que abrazaba a la gente y luego se sanitizaba. Y hoy de manera solapada nuevamente me trata a mí de haberlo llamado en malas condiciones etílicas para preguntarle por sus últimos dichos de Pancho Saavedra. Así que vamos a ver eso. Pero antes, como este tema me tiene guatón. Así, hinchado, me tiene ese Willy Sabor. Les quiero decir que tenemos un aliado que es, pero espectacular y efectivo. Porque sienten que cuando hace frío comemos alimentos con más grasas. Sí, es real, a todo nos pasa. Lo fome viene después. Cuando el pantalón no cierra, los doctores, para aquello, recomiendan Ocrafit. Porque Ocrafit atrapa la grasa de los alimentos que consumes antes de que tu cuerpo la acumule en abdomen, caderas y piernas. Tomando dos cápsulas de Ocrafit, 15 minutos después de las comidas, puedes perder, escucha bien, hasta nueve. Nueve kilos en tres meses. Inténtalo, porque con Ocrafit lo único que puedes perder es peso. No aceptes imitaciones y encuentra Ocrafit solo en Farmacias Cruz. En Farmacias Cruz Verde. Así que fuerte el aplauso para Ocrafit. Maravillosísimo. Toma, te lo voy a dar aquí. Y ahora lo diría. Toma. Llévaselo a tu abuelita. ¿Tu abuelita es la que te viene a buscar, no es cierto? Que es todo. ¿La abuelita la viene a buscar? Viene la abuelita, viene la abuelita, el abuelito, la mamá. Aprovecha, tu abuelita. Viene todo. Mira, te quiero decir algo. Jean-Philippe Cretón, estábamos hablando de ti. Ayer le dijimos, ponte los pantalones que tampoco te cuesta sacártelos. Porque no defendió a Yamila, que está en una pelea monumental, Luchito con Pamela Díaz. Porque es verdad que te han agarrado las mesas de morir o no? Las mujeres peleando por, supuestamente, este romance desconocido que asegura Pamela Díaz con Jean-Philippe. Y que Cecilia Gutiérrez, verdad, lo da por cierto. Primero, nuestros amigos de Página 7 encontraron... Oye, pero Jean-Philippe, que es como el niño de oro. No, porque hoy día, amigo, fue el casting masivo en TVN. Jean-Philippe Cretón es animador de Mi Nombrez. Por lo tanto, los medios ingresaron a la TVN para ver este casting masivo y ahí le preguntaron. ¿Pero qué tiene este hombre? ¿Tiene alguna parte de oro que las mujeres se lo pelean tanto? Yo no lo entiendo. O sea, es un flaco, está bien, será bonito todo lo que tú queráis. Pero parece que es más cacho que el beneficio que te puede entregar. Será muy chocolate, no muy rockero será. Pero la Pamela agarrar las mechas por la Yamila. Al final, ¿sabes lo que hicieron los de Página 7? Le fue una pregunta. ¿Sabes qué, Jean-Philippe? ¿Qué onda con Pamela Díaz, que parece ser el gran fantasma en la vida del rockero? Mira. Estuviste con Lucho Jara hace un poquitito mencionarte que te enamoraste de Pamela Díaz y ella comentó que ella también estuvo enamorada. ¿Qué te parece el comentario que hizo de ella y la buena onda que forjaron después de todo? Bueno, eso fue un hecho, fue lo que verdaderamente pasó, así que ninguno de los dos está mintiendo. Me imagino algún mensaje a Pamela, considera también que ahora regresó en pantalla. ¿Lo viste? No lo he visto, pero yo siempre le deseo lo mejor. O sea, cuando uno tiene relaciones importantes de tipo de pareja o familiares o laborales, yo lo que más quiero es que a todas esas personas les vaya bien, que disfruten, que gocen. Es lo que más me interesa hoy día. ¿Y por qué lograste este vínculo? ¿Tú te caracterizas por con tu ex tener muy buena relación? Se dan casos y casos, ¿no? Pero yo trato de poner la cabeza en la almohada tranquilo, siempre no tener deudas pendientes y yo no siento nada de ese estilo, todo lo contrario. Hoy siento, va a sonar muy hippie, pero hoy siento puro amor por todo, por que pasen las cosas bonitas, por que la gente les vaya bien, eso es lo que quiero. La gente piensa que a veces que vuelvan, no hay posibilidades con ellos, ¿no? Hoy día yo estoy en otra cosa, estoy disfrutando mi pega, estoy... Y ella también, son rutas distintas. Oye, le baja el perfil absolutamente. Siempre está bien, Jean-Philippe. ¿Siempre está bien? Sí. Oye, pero le baja todo el... Siempre del Arri. Sí. Siempre del Arri. Sí, está bien. El problema está súper bien. Las otras de la embecha, sí. ¡Te jodió, te jodió! ¡Ofrecida! ¡Ofrecida! Y Lucho, no, con su corte de pelo, así como curcubén, bonito, rubio. La de Jean-Philippe le dice, te comiste Jean-Philippe, salió la mamela, ofrecida, la Jean-Philippe le dice, ya no hay ninguna... ¡No te importa! ¡No te importa! Jean-Philippe, está todo súper bien, está todo súper bien, estamos súper bien con la mamela. Pero fíjate que Yamila Reina es acusada de haber tenido algo, un romance, ¿verdad? Lo que deja entrever la periodista Cecilia Gutiérrez con el siguiente cartón. Y dice así, Luchito. Decirle que si va a hablar de mí, hable con verdad. ¡Eso hace un periodista! Yavila Reina envía bombazo a Ceci Gutiérrez tras exponer su puesta relación con Jean-Philippe Cretón y la argentina favorita de Chile. ¡Ah! Mira, mira vos. Porque Yamila ha sacado, Paula, sus garras más afiladas para defender su honra. Porque igual es feo que te estén tratando como de ofrecida, de regalada, como que te vas a ir con cualquier hombre. O sea, eso fue hoy día. Porque supone que la Yamila... Tiene que ir con el hombre de tu amiga, pu. Claro, pero ayer en exclusiva, a ti la Yamila Reina te habló diciendo, estoy chata que me traten así, yo nunca me voy a meter con el ex de una conocida o una amiga y yo la bloqueé hace cinco meses. Y del círculo de Cretón dicen, ah, justo la polémica se revive ahora cuando Pamela Díaz estrena su programa. ¿Se acuerdan? Pero si para estrenar el programa la Pamela es una estrategia lo que propone el círculo de Cretón, el dejar a una amiga como ofrecida, a mí en esta pasada no me parece. Y es la misma Yamila, Paula, que hace algunas horas sube esto en su cuenta personal. Yamila. Paula dice lo siguiente. Ah, claro, a mí me deja ahí esto, ¿cierto? Gracias, muchas gracias. Y dice, en esta vida pasión y obra, más o menos así. A la señora Cecilia Gutiérrez que al parecer está enamorada de mí, oh. No, porque siempre estoy presente en sus contenidos, decirle que si va a hablar de mí, hable con verdad, eso hace un periodista, informa, más no, desinforma. Yo sé que marco rating, y ahí se le sale todo a la Argentina, la querida, yo sé que marco rating, pero no por eso hay que inventar la noticia. No, si va a señalarme como que salgo o salí con Jean-Philippe, hable con fundamentos y no mienta ensuciando mi imagen gratuitamente. Sé que ha hecho referencia a mi podcast Haciendo Match, donde entrevisté a JP. Mi podcast es de cita, donde hay un juego de seducción con todos los invitados que he tenido. Es un juego, como la palabra lo dice, yo no salí jamás con JP, solo me une una amistad, yo no salgo con los ex de mis amigas, yo tengo códigos. Paréntesis, algo que usted al parecer carece a sí mismo, cierra paréntesis, cálmense los dos. A Pamela yo la dejé de seguir hace más de cinco meses, cuando dejó de hablarme y nunca supe por qué. Eso ya lo habíamos informado nosotros. Le fueron con el caucuín que te metiste con el pololo. Abre paréntesis, todos sabemos que no existe ninguna app que te avise cuando alguien te deja de seguir. Cierra paréntesis. Yo no estoy enojada con nadie. A Pamela la quiero y la respeto hasta ahora. No haré más referencias al respecto, solo aclaro esta situación porque quiero que me dejen trabajar tranquila. Yo no me meto con nadie y pido lo mismo, gracias totales y a mí la reina. Pero fíjate que después de esto, Pamela hace algunas horas arremete nuevamente contra Yamila. A pesar de este post, esto fue hoy día oye lo de Yamila, hoy día temprano. Ahora, hoy día temprano y Pamela Díaz aún así le responde. Y después de que Yamila sube este post, Pamela en su programa, están hablando como de los hombres, no sé qué. Porque le decían, Pamela, tienes que escoger a uno de los hombres para animar viña. Entonces la Pamela dice... ¿Y por qué, Pamela? Ay, dijo que en este tiempo, en este tiempo, dice, como que no se puede escoger, como que no está... No se puede escoger. Estamos para andar eliminando hombres, dice, como que hay escasez. Entonces después dice, ay, pero estoy quedando como una ofrecida, como la Yamila reina, como que me ando ofreciendo a todos los hombres. Y ahí, risas en el estudio, ¿verdad? Pero yo encontraba que había sido súper fuerte. De hecho, le digo a Lucho, le dije, Luchito, toma contacto con Yamila y pregúntale qué le parece porque hace instantes, Pamela Díaz la deja como una ofrecida frente a todo Chile. Y entiendo que Luis hace lo propio y tiene... ¡Mi cumbre de mujer! ¡Exactamente! De acuerdo a la información recibida por Sergio Rojas, me pongo en contacto con Yamila Rey para saber acerca de lo que me contó mi colega sobre este supuesto, como dijo hoy, Pamela, ofrecida. De la O a la A, así le dijo, ofrecida. Y le pregunto a Yamila Reyna, que me contesta. En un par de minutos. Y le dijo, espérate que estoy con un amigo. ¡Ay, Sergio! Tonto, no mentira. No, 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 eso no es raro. Le dijo, espérate que me está metiendo un gol. ¡Último minuto en que te lo digo, Luis Sandoval! ¡Ganol! ¡Último minuto! Esto es como un exorcismo en vivo. Matando a mi... Pícala. Pícala. ¿Cuánto tengo que hablar y me quieren cuartar? Ya. Por dos minutos, vas a tirar la foto ahora día. Me responde que a mí la reina. Qué estupidez de lucha. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Lo primero que le pones esto, ven para acá. Para que tú lo mismo lo recrees. ¡Ay! Espérate No, po Estoy con paredes Esa fue la reacción de ella Ya es bueno, bueno Se le pregunto ¿Quién le parece La declaración de Pamela Díaz En el programa de hoy? Y es tajante la respuesta De Yamila Reina Es tajante ¿Cómo es? Te jodio, estoy ligada al deporte La respuesta Porque lo que dice Yamila Reina Chao, me aburrí en la farándula Ante los rumores, palabreos Especulaciones Cahuines Provenientes del entorno de Pamela Díaz Y de Pamela Díaz Y de Pamela Díaz Y de sus compañeros Yamila Reina Dice lo siguiente Abre comillas No hablo más del tema, Luis Nunca más en la vida Y le pregunto Pero Yamila Te da lo mismo Lo que digan de ti Y me responde Sí Me da lo mismo Por lo tanto Yamila Reina Después de este comunicado Largo y extenso Que envía hoy día A través de sus redes sociales Al parecer No quiere Seguir alimentando más Esta pelea mediática Entre Pamela Díaz Y la Argentina Luz o posibilidades De reconciliarse Pero que estás hablando Por favor Vamos a un pequeño corte Y volvemos con más ¿Qué te lo digo? Reconciliación Habrá Reconciliación Reconciliación